FENASCOL les saluda. ¿Eres persona sorda u oyente y estás estudiando actualmente en el SENA alguno de los siguientes programas? ¿Eres parte de alguno de ellos? Si has terminado tu etapa lectiva e inicias la etapa práctica y te gustaría realizarla en FENASCOL, para nosotros será un gusto recibirte. Si estás interesado, puedes enviarnos tu hoja de vida de manera inmediata al siguiente correo. Después de recibidas las hojas de vida, se analizarán y se seleccionará el practicante de manera inmediata. Si estás interesado, no dudes en contactarnos. Gracias. 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 Gracias.